Y están buscando ahora al bandido que apuñaló por la espalda a una mujer sin motivo alguno en una estación del subway en Manhattan. Este es el sospechoso que como ven llevaba dos bolsas en una mano y en la otra un puñal. Él le clavó el cuchillo a la víctima sin decir ni una sola palabra. Salió corriendo, se subió al tren. La mujer dijo que todo pasó tan rápido, lo único que sintió fue una fuerte punzada y fue un testigo quien le dijo que la habían apuñalado y que estaba sangrando. Ella recibió varios puntos de sutura y se espera que se recupere.